Es tu casa Román Oye, pues vale la pena pelotear contigo algunos temas Porque me queda claro, bueno, aparte de que eres catedrático universitario Eres investigador, permanentemente estás metiéndole duro a la estudiada Al análisis de los temas Me parece que vale la pena Recibí un WhatsApp hace unos momentos Como consecuencia de la invitación que hice a través de las redes sociales Para saber cuál es la opinión de los mexicanos En relación a que va a haber agregados laborales Producto, bueno, del nuevo tratado Que ya no es tratado de libre comercio Ahora es otro tipo de tratado El mensaje que me mandan Por razones de respeto Omito el nombre de mi amigo Me dice, estás diciendo cosas falsas No habrá agregados laborales ¿Estoy diciendo cosas falsas, Román? No, fíjate, no, mira, no estás diciendo cosas falsas Pero también, este, no se pueden decir Por así decirlo, verdades a medias Y no estoy diciendo que tú lo digas Si no es que hay una desinformación Con respecto al tratado de libre comercio Nos está espantando algo que ya se está viviendo en otros países Por ejemplo, para el caso de la Unión Europea Perdón, ¿qué es lo que nos está espantando? Sí, nos está espantando ya la cuestión del tratado libre comercio Que prácticamente el teme que ya se está Se tiene que comenzar ya a operar Pero también el gobierno mexicano Tuvo la culpa por No es que no lo haya leído Si no es que no han visto las consecuencias económicas Que en un momento dado esto tiene Ahora, ¿va a ser bueno o va a ser malo para la clase trabajadora? ¿Va a ser bueno o va a ser malo para la clase capitalista? Es lo que en un momento dado tendría que verse Pero es algo que ya ocurrió en otros países ¿Habrá agregados laborales? Sí, va a haber agregados Son condiciones de trabajo que de hecho ya vienen implantadas Por ejemplo, ya viene también implantada Algo que se llama la Banca de las Américas Es decir, una banca que va a regular Al Banco de México, a la Fed Y además al Ministerio de Moneda O no sé ahorita cómo se llama en Canadá Ahorita me fue el nombre Precisamente para regular las políticas monetarias Y las políticas económicas de los países Para ver su corresponsabilidad con respecto A las cuestiones regionales En cuestiones de comercio Y que en un momento dado no tenga Severos traumas para las economías Como en un momento dado ocurrió en la Unión Europea En la Unión Europea existe la Banca de la Unión La Banca de la Unión regula las bancas centrales De todos los países Y de hecho he comentado Parece que también aquí lo comenté Es el primer paso para deshacernos Y no es que yo lo quiera Si no es que ya está Prácticamente el peso va a desaparecer Por estas cuestiones En la Unión Europea ya se ve la cuestión Precisamente de intervención No nada más es salarial sino laboral Hay una serie de condicionantes Pero tengamos en cuenta una cosa Aquí solamente se vio Como un tema de tratado de libre comercio Comercio Allá se vio todo un pacto de integración Es decir Tú, Polo de Lara Que eres francés Puedes pasar libremente A España, Alemania Ir a trabajar Y regresar por la tarde a tu casa Y no hay ningún problema Es más, puedes ir al súper Pasa si no hay ningún problema Como europeo Ese es un pacto de integración Que va en cuestiones de salud Va en cuestiones de alimentación Educación Tecnología E incluso impuestos Todo eso va Claro, pero eso lo comenzaron a trabajar Después de la reunión que tuvieron En 1972 Hasta cuando se hizo Entonces Nosotros ¿Qué es lo que recibimos en el 72? Apenas una recomendación Del Banco Mundial Precisamente para integrar ahí Los organismos de transparencia Los anticorrupción Que han sido Los organismos de transparencia Los más opacos Y los anticorrupción Han sido electos Más corruptamente ¿Y de la transparencia Tienen lo que Sí, no tienen absolutamente nada Se han vuelto Organismos netamente burocráticos Defendiendo al ente de gobierno Pero regresemos al tema central Entonces Cuando vienen las negociaciones Del tratado Por un lado Trump Precisamente porque Da el manotazo en la mesa Y dice A ver Están ocupando a México Para pasar Mercancías de Japón Mercancías de Europa Hacia Estados Unidos Y no están cumpliendo Con las condiciones laborales Y dice el primer ministro De Canadá Tienes toda la razón Nosotros no podemos Estar comercializando Dos países De nuestra capacidad Económica Como México Nos va a comprar Entonces ¿Cómo nosotros Estamos compitiendo? Tenemos que meternos En la cuestión salarial Tenemos que meternos En la cuestión laboral ¿Por qué? Porque también aquí en México Es este Dentro de la OCDE Es el país Uno donde se trabaja más Donde tenemos menos vacaciones Somos más productivos Pero además Ganamos menos Es decir No existe Digamos Una homologación laboral Ni salarial Con los demás países Si tú ves ¿Cómo se llama? Al técnico alemán Que trabaja en Volkswagen Gana mucho más Que el técnico Que a pesar que Hablen los mismos idiomas A pesar de que Hayan tenido Las mismas capacitaciones Gana más el alemán Que el mexicano A pesar de que Estén aquí Y estén aquí Conviviendo en la misma planta Eso es discriminación laboral Pero eso no se dice ¿Por qué? Porque se puede ir la Volkswagen Por desgracia Para nosotros La Volkswagen Representa el 60% Del Producto Interno Bruto Por todo ese clúster Que prácticamente Si bien la Volkswagen Le ha metido En la cuestión De tecnologías Y todo ello Pero también El gobierno mexicano Y el gobierno de Puebla Le ha metido En infraestructura Y superestructura De eso nadie habla No y también Podríamos hablar doctor Si me das Permiso Del tema De bueno Pues las grandes Facilidades De oportunidades En términos Fiscales Así es De hecho Han tenido Una serie de beneficios Pero también Hay otra cosa Digamos esto Que me dices tú Oye Vienen agregados Bueno también También en seguridad Pública Van a venir Sus agregados Ya lo vieron Ahí en la cuestión Esta de Que si el narcotráfico Que si los terroristas No es posible Mi polo Que prácticamente tú Ganando 300 pesos Al día 500 pesos Al día Ahora te subas Al microbus Y prácticamente Del diario Cada tercer día Te estén asaltando Y se está normalizando Ya esa violencia ¿Cuántos muertos Había Hasta ese sexenio De Mario Marín Torres Que fue el último Este gobernador Por ejemplo Del PRI Y si hubiera sido Del PAN No importa Teníamos un Por parte del crimen Organizado Un muerto Al año Si Ahí amanecía Embolsado Y todo Y todo Nos espantábamos Ahora lo tenemos Un muerto Cada 6.5 horas Contienes la boca Llena de razón Desafortunadamente Tristemente Es un tema Que se está volviendo Normal Ahora Como en otras Entidades de la República Ahora Ten en cuenta Otra cosa Otra cosa Que también sucedió En el extranjero Las cuestiones De migración La migración Agarra Llega a Estados Unidos Y prácticamente Se va contra Los países africanos Y que si Las democracias Y el petróleo Y todo eso Y tumba sus gobiernos Y entonces Dicen Y precisamente Esto lo señala CISEC En Ciudad En La sociedad De la desesperanza Dice Han tumbado La última Cortina de hierro Que separaba La África Pobre De la Europa rica Entonces Ahora Todos Todos se irán Para allá Y efectivamente Vas a Europa Y hay mucha Población de África Hay mucho musulmán Hay muchas personas Precisamente Metidas ya en Europa Y prácticamente Tienen un descontrol Donde las personas Este En un departamentito Pueden vivir Pueden vivir hasta Cuarenta Cuarenta y cinco Personas Tú agarras Llegas Pagas Y vas nada más Por ocho horas Haces tus necesidades Te bañas Y prácticamente Vas por tu mercancía Y sigues vendiendo En una situación Netamente Ilegal ¿Qué estaba sucediendo Aquí en México? Y también Dio el manotazo Donald Trump ¿Cuál fue? Precisamente Viene toda una desbandada De Centroamérica No nada más Los dejas pasar Sino que Los hace Ciudadanos Mexicanos Y ahí están Todos los tweets Y todos los videos De cómo estaba Migración Dándoles la calidad De mexicanos Y luego los mandas Y les das Todo el apoyo Para que se vayan allá Oye 162 mil migrantes Ha detenido La Guardia Nacional En lo que va de este año Sí Y a eso voy Y entonces Donald Trump Dice Oye espérate No nada más Me mandes el problema Ahora Tienes tú Que invertirle Y se nos fueron 120 millones De dólares Que yo creo Que aquí en México Nos hacen falta Que tuvo que dar Este El presidente De la república Precisamente Para fomentar La economía Y el Este El trabajo En Centroamérica Es decir Así como nosotros Recibimos apoyos De países benefactores Nosotros nos volvimos En benefactor Pero fue por Donald Trump Sí Entonces Esa Guardia Nacional Que supuestamente Iba a trabajar Para la seguridad pública Para todo este tipo De cosas Que prácticamente El ejército No está preparado Porque el ejército Está preparado Para cuestiones de guerra Está preparado Para situaciones Netamente extremas Dicen Bueno Va a una Guardia Nacional Y entonces Mandas a la Guardia Nacional Allá ¿Por qué? Porque Trump Así lo dice Y entonces ¿Dónde está Desde ahí Dónde está Nuestra capacidad De generar Un gobierno interno? Es decir Prácticamente Estamos a expensas A ver qué es lo que dice Estados Unidos Y todo esto Que dicen No, es que si van a venir A verificar Pues si van a venir A verificar Si van a venir ¿Por qué? ¿Por qué? Precisamente No, mira Hay algo que se llaman Barreras no arancelarias Un arancel Tú agarras Y te dicen A ver mi polo Tú vas a vender Chalecos allá En Estados Unidos Te voy a cobrar Cinco pesos Por cada chaleco Ya está Viene una media no arancelaria Ah, tienes trabajo infantil Ya detectamos Que tienes trabajo infantil Entonces Ahí te va una multa Eso se llama Barreras marancelarias En este caso Van a verificar Las cuestiones salariales Las cuestiones laborales Precisamente Para ver Cómo están Entrando Hacia los Estados Unidos Todas esas mercancías ¿Por qué? Porque eso ya no depende Nada más De una situación Meramente De un capricho De un presidente A varios dicen No, es que Donald Trump No sabe No, pues Donald Trump Ha puesto el dedo Y la llega En temas coyunturales Yo me imagino Que va a tener Un grupo de expertos A los cuales les hace caso Y yo no me imagino Ahí a Donald Trump Ahí solito En su sillón Tuiteando No, él tiene toda una empresa Que precisamente Verifica los temas Y prácticamente Hace agenda Con un tweet ¿Viste? Pero cómo No le hace falta Ahí meterse a Facebook Y echar todo un rollote No Entonces Todo esto Prácticamente Es toda una reforma Que se viene Y yo creo Que todo esto Va a dar frutos Precisamente En veinte años Dos temas Que viene una crisis Que vienen Ya Inspectores Llaman inspectores Supervisores Agregados Pero que vienen A ver el tema Laboral Así es Fíjate ¿Intervendrá esto En el tema Afectará Al sindicalismo Mexicano Román? Este Por supuesto Que le tiene que afectar Pero yo considero Acuérdate Que hay agrupaciones De sindicatos Que pertenecen A congregaciones Internacionales Entonces Entonces No es nada más Así venir Y deshacer Sindicatos Considero yo Que también Ellos verán Por la El fortalecimiento De los propios Sindicatos ¿Por qué? Porque si bien Tenemos aquí Un problema En México Es la redistribución Del ingreso ¿Cuál es eso? Tenemos ¿Por qué tenemos Al más rico del mundo Y unos ricos Muy ricos Que de hecho Sus nombres Ni siquiera salen ¿Por qué? Precisamente Porque el sistema Económico Y el sistema legal Les permite La alta acumulación Hay algunos Que dicen No, es de que Este Prácticamente El crimen organizado No, este es un crimen Organizado Que ha estado Durante mucho tiempo Pero hablemos Un crimen moral Económico Que prácticamente Ha hecho Muchos pobres Y ha hecho A muy pocos ricos Y eso es lo que Van a verificar ¿Cómo es posible Que digamos En Europa No haya tantos ricos Pero exista Mayor medianía ¿Sí? Entonces Equilibrio Pues sí Mayor equilibrio Pero en la medianía No mayor equilibrio En la pobreza Como acá Y la soberanía Pero yo te hablaría ¿Cuál soberanía? Es decir Una soberanía Te dices tú Yo digo en mi casa Ay, mi soberanía Yo aquí mando Uno No llego a la casa Dos No doy el gasto Tres No llego a mis hijos A la escuela Cuatro Y no quiero que Intervenga el DIF Oye, pues ¿Cómo? ¿Por qué? Porque mi casa Mi reino Mi casa Mi castillo No es una situación Prácticamente Del superhombre americano No, no es así Es una situación De comercio internacional Y si tú quieres Entrarle Prácticamente Al mercado De divisas Al mercado Del comercio Internacional Que prácticamente Le ha dado Mucho al país Porque de otra forma Si no fuera nada más Por el petróleo Ya ni siquiera Hubiéramos salido ¿Por qué? Por todas estas crisis Una soberanía Pues habría que irnos A vivir a la luna Ahí solamente Viviríamos una economía Cerrada La mayor globalización Menos soberanía Yo creo que La situación Nos estamos Regionalizando todavía Desde hace 30 años Empezó la regionalización Seguimos regionalizándonos ¿Por qué? Porque entonces Si tuviéramos una globalización No tendríamos ningún problema Que vinieran los japoneses Invirtieran Y posteriormente Nosotros Mandáramos Como ellos Están integrando Su tratado Dentro de ellos mismos De todos los de Oriente Nosotros en Norteamérica Y que tenemos La fortuna De estar en Norteamérica Algunos van a decir No, es malinchista No, veamos nosotros Digamos la comparación Con Sudamérica Y los estándares de vida De calidad Y de educación Estamos mucho mejor Que en otros países Eso a veces Dices Tu chino Se está yendo mal Muy mal Sí, pues habrías que ver Más en Sudamérica Pero bueno Todos se están regionalizando Y esto precisamente Hace todo un debate Internacional Con respecto a las cuestiones De soberanía Te repito Tú ves a alguien Y esto ha sucedido mucho Y es una desgracia Por cierto Agarras y ves a la señora Le está pegando el esposo Y todo eso Llega la policía Y al final Ella lo empieza a defender Yo te diría Eso es soberanía Eso es amor Oye, Román Para ir al curso final De esta interesante charla Y con la invitación Para que nos veamos De manera más recurrente A ver Esta figura De agregados laborales ¿Aplicará también Para Canadá O es un tema Que solamente Aplicará para México? Mira, por desgracia Es lo mismo Al perro más flaco Se le arriman Todas las pulgas Es decir ¿Por qué? Porque nosotros Es decir Mira, fíjate En el orden internacional ¿Cuánto es nuestro salario mínimo? Y aunque le aumentemos Y todo Vamos a ponerle Que al mes Un mexicano Pueda tener al mes Cuatro mil pesos En la bolsa Contra Treinta y cinco mil pesos De Estados Unidos Contra Veintisiete mil pesos De Europa Estamos hablando Del mínimo Entonces ¿Cuáles van a ser Precisamente Las disyuntivas? Ahora otra cosa El de Estados Unidos Más o menos Teniendo un asueto Como de sesenta días Al año El europeo Igual más o menos Lo mismo Nosotros aproximadamente Como veinte días Entonces te das cuenta De las disyuntivas Ahora Si tú te enfermas En México ¿Cuál es La calidad que tiene? Pero hay una de las cosas Bien importantes Tú dices Bueno, pero es que no hay No hay dinero Bla, bla, bla Sí, pero ¿quién ha incumplido? Yo como patrón Antes tenía yo Cien empleados Y daba yo Lo de cien empleados Ahora tengo quinientos Y doy lo de quinientos El gobierno Se supone que tenía Que dar lo suyo Yo trabajador también Antes ganaba yo cien Y daba yo mi parte Proporcional de cien Hoy gano doscientos Y doy mi parte proporcional Y el otro no E incluso Hasta el mismo IMSS No porque sean Este Inexpertos gastando Sino que se les ha exigido Un subejercicio Y precisamente para Ah, hiciste subejercicio No lo necesitas Y te lo quito Y lo mando para otra partida Ese subejercicio Que han tenido Precisamente Ha pegado mucho En las cuestiones De expansión Del sistema Este de salud Ya quisiéramos nosotros Así como Simple ciudadanos Tener un sistema De salud pública Como el de Europa Como el de Estados Unidos Y llegáramos Precisamente por eso Entonces ¿Quién ha incumplido? Mi polo El empresariado Ha cumplido El trabajador Ha cumplido Los gobiernos Han incumplido Los gobiernos Los gobiernos Han incumplido Y hablemos De todos los partidos políticos ¿Por qué? Porque todos los partidos políticos No nada más tienen Poderes ejecutivos También tienen legislativos ¿Y dónde están? Llega Algo precisamente De formación Yo estoy ganando Mis diez pesos Y estoy en la lucha social Pero no gane yo mil pesos Porque entonces La lucha social Se me olvida Y entonces Tú mi polo Que eres igual de rico que yo Entonces hagamos camarilla Tú y yo Y hagamos negocio Finalmente Querido Román Sánchez Tu opinión A ver Y esto lo asumo A título personal Ahora que se dio Pues esta masacre Con la familia LeBarón Pues hubo por ahí Visos de que El FBI Y el FBI Iba a intervenir En el asunto Para esclarecer Esta cuestión Por otro lado Se hablaba De que el presidente El vaquero Trump Pues declararía A los cárteles De maleantes De malhechores En México Como terroristas Lo cual le daría Una facultad Al gobierno estadounidense Para intervenir En nuestro país Y ahí surgieron voces No Porque es la soberanía De nuestro país A ver Román Tu opinión Para finalizar Estamos malentendiendo En un mundo global El concepto De soberanía Fíjate Te voy a manejar Un caso Que teníamos Precisamente En Atlético Cuando me tocó Ser contralor Por allá Teníamos A un pederasta Confeso francés Sí, francés Y confeso Bueno Cada vez Que iba a declarar Llegaban los De la embajada De la embajada francesa Para verificar Que no se le violentaran Sus garantías Individuales Y sus derechos Humanos Sus derechos Fundamentales Y entonces Venía todo un convoy De la PFP Y se lo llevaban Todavía En uno Que le llaman El rinoceronte Algo así Un camión gigantesco Se lo llevaban Y se lo traían Entonces Imagínate Cuántos recursos Se gastaban Y yo quisiera ver A todos esos Defensores De la soberanía Que no acaso Tenía ese problema El caso De la señora Florens Que prácticamente Ahorita está Nuevamente En boca Precisamente Por el caso De García Luna No se supone Que estaba ahí Inserta Dentro del grupo Y todo eso Que dentro De la supuesta La supuesta Culpabilidad Ahora ha demandado Al gobierno mexicano Por millones de dólares Por esa situación ¿Por qué? Porque al final Dentro del sistema Jurídico mexicano Resultó inocente Por la situación Que se violentaron Sus garantías Individuales ¿Dónde está La soberanía Mi polo? ¿Dónde está Todo eso? Es decir Solamente nos vamos A situaciones Netamente Política Electoralmente Rentables Pero no estamos Viendo lo de fondo Lo que en un momento Estamos viendo Las personas Que están viendo Ah soberanía Perfecto No compres No compres pintura europea Es decir Pigmentos de Este Pigmentos de color Número dos No traigas Este Tecnología De Japón Es decir Nosotros vivimos Ya en una cuestión Globalizada Lo que nos permite Lo que nosotros Debemos hacer Es fortalecer Nuestras instituciones Debemos fortalecer Nuestras instituciones Pero sobre todo Nosotros debemos Insertarnos Y entender La cuestión Del comercio mundial De cómo se está moviendo Y sobre todo Obtener los beneficios Del tratado libre comercio Eso no lo hemos querido entender No se está entendiendo Así es No, fíjate aquí Lo último Que te comento Dos últimos comentarios Nosotros aprovechamos Como mexicanos El tratado libre comercio Para mandar calabacitas Para mandar este Rabanitos Cuando deberíamos Estar nosotros Generando tecnología Para mandar computadoras Para mandar micrófonos Para mandar todo eso Siempre les digo A mis alumnos Con diez mil pesos ¿Cuántos platanos compramos? Ahora con diez mil pesos ¿Cuántas computadoras compramos? Vean ustedes Es valor agregado ahí Y bueno Voy a hacer un último comentario Que voy a hacer nada más Mi comercial Tenemos un proyecto Que está con la Cámara de Diputados Y además Con distintas facultades De la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Se llama Conoce la Constitución En treinta segundos Tenemos distintos canales En los cuales Estamos Lo hemos subido a la página De factor En los cuales Y cosa que te agradezco En los cuales Estamos dándole a conocer Todos los días Está saliendo un artículo Del diario Y con eso estamos Estamos tratando Y pretendemos Que el ciudadano mexicano Entienda primero Cuál es su constitución En treinta segundos Espléndido Yo quiero aprovechar La oportunidad Que me da mi medio Román Para felicitarlos Porque es un tema Tabú Nadie conoce La constitución Y cuando tú Le preguntas a alguien Oye ¿En dónde están Suscritos Los derechos humanos Nadie entiende Que es eso? Así es Felicidades Román Muchas gracias Sigan adelante Con esta tarea Gracias y gracias